Y ahora, aquí está, Santana, vivencita en choque Para olvidar a esa mujer Ahí estamos, la gente en las manos de arriba, saltando, saltando Y ahora, saltando, saltando, arriba, saltando, 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 saltando Las manos arriba, y esa vueltita Vueltita, vueltita, eh, eh, vueltita, vueltita, eh, eh, vueltita, vueltita Gozamos, gozamos, ¿cómo dices? ¿Por qué me engañaste? Cantamos, cantamos Por tus mentiras, ahora estoy chupiendo ¡Levanten las manos! Que ya sin más, no pienso en mí Cantamos, cantamos Tomando cerveza Tomamos, tomamos No te olvidaré ¡Levanten las manos! ¡Ariba! Cerveza, quiero tomar Cervecita, rellame En las cantinas, quiero tomar En las cantinas, se lucha, se lucha Cerveza, quiero tomar Cervecita, rellame En las cantinas, quiero tomar En las cantinas, se lucha, se lucha Saltando, saltando, saltando ¡Eh, eh! ¡Esa vueltita! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡La vueltita, la vueltita! Que me engañaste ¡Cantamos todos! Por tus mentiras Ahora estoy sufriendo ¡Arriba la mano! ¡Eh! Y sin noches ¡Eh! No pienso en ti Tomando cerveza ¡Comamos, comamos! Yo olvidaré ¡Aquí me engañaste! ¡Viva la mano! Cerveza, quiero tomar Cervecita, rellame En las cantinas, quiero tomar En las cantinas, me empregaré ¡Vaílamos, vaylamos! ¡Vaílamos! Cerveza, quiero tomar Cervecita, rellame En las cantinas, quiero tomar En las cantinas, me empregaré Cerveza, quiero tomar Cervecita, rellame En las cantinas, quiero tomar En las cantinas, me empregaré Cerveza, quiero tomar Cervecita, rellame En las cantinas, quiero tomar En las cantinas, me empregaré ¡Eso! Porque seguimos ¡Aquí está! ¡Gimancito Choque! Y ahora quiero ver Que la gente va a salir Que la gente bailadora Quiero un pasito para adelante ¡A! Pasito para adelante ¡Ah! Pasito para atrás ¡Ah! Pasito para adelante ¡Ah! ¡A! ¡Salzando! ¡Ey! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Ah! ¡Y ese pasito! ¡Ah! ¡Cantamos! ¡Andamos! ¡Y--! Cómo dice... Ay, cariñito, ay, amorcito, dime si tú me quieres Me estoy matando estas dudas que yo siento por ti Si tú me quieres, dime, si no me quieres, dime Una respuesta yo espero para hacerte muy feliz De los días o mañana, decídete, amorcito Yo te quiero, yo te amo, quiero vivir contigo De los días o mañana, decídete, amorcito Yo te quiero, yo te amo, quiero casarme contigo ¡Arriba! ¡Vamos a la cena! ¡Decídete, amorcito! ¡Quiero casarme contigo! ¡Ella está para ti y la palabra! ¡Cómo lo onda en la paz, Olivia! ¡La mano está arriba, allá está grande! ¡Y ahora! ¡Dónde están los varones de arriba! ¡Varones de arriba! ¡Ey, ey! ¡Varones de arriba! ¡Ey, ey! ¡Varones de arriba! ¡Ey, ey! ¡Y ese pasito! ¡Ey, ey! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Jú, ja! ¡Y ese pasito! ¡Jú, ja! ¡Bailando, bailando! Ay, cariñito, ay, amorcito, dime si tú me quieres Me estoy matando estas dudas que yo siento por ti Si tú me quieres, si no me quieres, dime una respuesta y espero para hacerte muy feliz ¡Lévate la mano! Pero el día o mañana, recibe a ti, amorcito, yo te quiero, yo te amo, quiero vivir contigo En el día o mañana, síguete amorcito, yo te quiero, yo te amo, quiero casarte contigo ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Sonido! ¡Internacional! ¡El gran faraón! ¡Con tu grupo Santana! ¡Esto es en vivo! ¡Bailando, bailando! En el día o mañana, síguete amorcito, yo te quiero, yo te amo, quiero vivir contigo En el día o mañana, síguete amorcito, yo te quiero, yo te amo, quiero casarme contigo ¡Uno! ¡Dos! ¡Dese pasitos todos! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Levanten las manos! ¡Rico! ¡Eso! ¡Ey! ¡Toma tu chela! ¡Toma! ¡Cosa! ¡Cosa! ¡Arriba! ¡Senta! ¡Senta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡La manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Date una vueltita! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Beso! ¡Mi vida es triste! ¡Si tú ya estás! ¡Vuelve conmigo, amorcito! ¡Una cerveza quiero tomar para olvidármelo! ¡Arriba las mujeres! Ponte mi amor a mi lado, yo sin ti no puedo vivir Perdóname si te empañé, no te he repetido ¡Arriba de la mano! ¡Mujeres arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mujeres arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mujeres arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Que se pasito a las mujeres! ¡Balmitas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Balmitas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Balmitas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y como goza, como dice! Perdóname, te pido mi amorcito ¡Rivice! Discúlpame, no te vuelvo a mentir Perdóname, te pido cariñito Discúlpame, por hacerte sufrir ¡Rivice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que se pasito a las mujeres! ¡Por aquí, por allá! ¡Livante! ¡Hey! ¡Rico! ¡Eso! ¡Hey! ¡Viva el sitio en choque! ¡Internacional, Santana! ¡Y todo el mundo saltando! ¡Salta! ¡Salta, que salta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Levanten las manos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ese pasito! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dice! Mi vida es triste, si tú no estás, vuelve conmigo, amorcito Una cerveza quiero tomar para olvidarme de mis penas Vuelve, mi amor, a mi lado, yo sin ti ¡Cantamos! Perdóname, si te fallé arrepentido ¡Livante las manos! ¡Cantamos! ¡Cervezas arriba! ¡Hey! ¡Cervezas arriba! ¡Hey! ¡Chantamos, cantamos, cantamos! ¡Arriba las manos! ¡eh! ¡妬, ¡ fren! ¡Arriba las manos! ¡eh! ¡Arriba las manos! ¡eh! ¡Agosa, comagosa! Perdóname, te pido mi amorcito Discúlpame, no te vuelvo a mentir No me vengas, te pido cariñitos, discúlpame por hacerte sufrir Uno, dos, que sepas y no todos, por aquí, por allá, levante las manos, rico, beso Ey, aquí estamos, Ivancito en choque y el grupo Santana, levante las manos arriba Se ruega y salta, ey, ey, saldando, saldando, ey, ey, a manos arriba, ey, ey, y esa vueltita Dete una vueltecita, dete una vueltecita, dete una vueltecita, eso, eso Muévanse, sí, muévanse, sí, eso Levante las manos arriba, arriba, arriba Santana